hola hola a todos que tal como estáis este fin de semana que tenemos gran premio en Silverstone pero aquí con el andorrano toca Sachsenring, Sachsenring o como sería en murciano Acho Sasserrin y bueno vamos a ir para allá para el circuito este alemán circuito ratonero como ya sabéis mucha curva izquierda la parte del neumático de la derecha siempre se enfría se queda frío y viene luego una curva de derechas que es la antepenúltima creo que es del circuito y es donde más carías hay pero bueno es algo que ya comenté en anteriores vídeos de este gran premio y bueno nos están pidiendo primero aquí con la Ducati no hemos ganado ninguna carrera con la Ducati y nos están pidiendo primero quedamos en el debut segundo en Bombe Low y cuartos en Asen vamos a poner aquí a Rossi que quedó tercero en Asen y a ver si esta vez podemos quedar por delante de él Eddie Lawson, que grande Eddie Lawson, nos recuerdo ahí con la Kalliba que yo he hecho de menos yo he hecho de menos bastante, ahí vemos la clasificación 19 puntos con Dani Pedrosa he hecho de menos marcas como Kalliba, como Kawasaki, incluso Suzuki, que hasta hace poco estaba Suzuki con el equipo de Risla que allí estuvo Leon Hopkins, Vermeulen, Alvarito Bautista, bueno Kenny Roberts y bueno muchísimos pilotos bueno ya tiramos mucho más para atrás pues Kevin McGee, el grandísimo pajarito Swans y bueno hoy voy a hablar que me comentó un suscriptor en uno de los vídeos antiguos que preguntaba cuál es vuestro piloto favorito pues un nuevo suscriptor me dijo que le gustaba mucho Mick Doohan por su poderío mental, su fuerza mental y tenía toda la razón, tenía toda la razón, no le falta nada de razón porque Mick Doohan, voy a contar una cosita de Abuelo Cebolleta en el 92, en el Gran Premio de Holanda, en la catedral de Nassen en la primera carrera además que ganó Alex Kriber, que ya lo dije en el Gran Premio anterior pues se cayó, se cayó y se rompió la pierna pero a lo bestia y tuvo problemas luego para que lo operaran ahí en Holanda se ve que hizo una chapuza tremenda con su operación se le empezó a gangrenar la pierna y le decían ahí en Holanda que o mejoraba en dos días la pierna o se tendrían que cortar todo esto, cuidado a Mick Doohan y el Dr. Costa, que no sé muy bien cómo hablaría ahí con Mick Doohan porque el Dr. Costa no es precisamente muy experto en idiomas y en inglés que es una eminencia dentro de, como doctor, como médico más doctor, como doctor del mundial del motociclismo de años y años pero bueno, no era muy fuerte en idiomas pues se lo llevó, se lo llevó en avión, en un avión médico a Mick Doohan, que podía haber incluso muerto en el viaje de avión porque ahí tenía la pierna que se estaba engangrenando todo esto podía hacerle fallar algún órgano importante y bueno, lo que le hizo para poder recuperar la pierna a Mick Doohan y que no se la cortara, se las unió le juntó las dos piernas para que para que una pasara el riego sanguíneo a la otra y la mantuviera con vida estoy interrumpiendo a Keiko, lo siento mucho aquí, pero voy a continuar con esto porque es bastante interesante y así es como pudo volver a correr Mick Doohan y no perder la pierna o sea, tuvo que tener las dos piernas no sé si fueron, no sé, no me equivoco 10 días, 2 semanas, no lo sé pero las tuvo que tener unidas y así pudo volver, que creo que fue un gran premio de Brasil que volvió y perdió el mundial pero bueno, ahora seguimos hablando y nos vemos 1.16.9.5 mal tiempo con este tiempo no llegamos ni de broma a la Q2 el principal problema de esta moto es que cuesta mucho acercarse a los tiempos chetados sobre todo en entrenamientos luego en carreras somos más 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 competitivos, sí pero en entrenamientos cuesta un huevo, eh como veis no derrapo nada ya lo he dicho en algún vídeo y bueno, aquí izquierda, izquierda vale, estamos mejorando vuelta por lo menos izquierda aquí seguimos muy rápido frenamos aquí ligeramente intentamos aquí frenar lo mínimo posible y aquí viene la curva fatídica de derecha rapidísima ahora hemos tomado ahí fuerte y aquí perdemos mucho tiempo aquí en la parte de la subida que estas curvas son muy parecidas a las dos últimas de Breno bueno, aquí ha tomado un pelín raro ahí que me ha hecho algo raro a la moto bueno, creo que voy a mejorar mi tiempo pero no voy a hacer pole, aunque iba en parcial para hacerlo a ver cuánto hacemos 16-1 16-1-3-3 a ver si mejoramos algo bueno, ahí estamos viendo las primeras líneas de la parrilla en la que no estamos como veis ahí cae la bram el decimo octavo y estamos el decimo noveno con el 1-16-1-3-3 lo hemos conseguido mejorarlo aparte está lloviendo otra vez tenemos aquí la pista de hielo mira, fijaos ahí se va solo incluso la IA en la 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 se va solo y bueno, vamos a intentar aquí es un circuito que hay margen para remontar vamos a ver si lo conseguimos tenemos aquí a Colin Edwards Karel Abram Petrucci seguro que hace un carrerón Johnny Hernández que grande el colombiano me encanta Johnny Hernández a mi me parece un talentazo a Barbie aquí Barbie por fuera aquí cuidado de no meternos en problemas Barbie lo adelantamos bueno aquí la maragunta es muy complicada aquí en la maragunta además esta curva solo hay una posibilidad de trazada no puedes irte ni por dentro ni por fuera Smith ahí me adelanta se la devuelvo venga vamos y aquí a tope a full gas Spice codos fuera Spice Janone por fuera y vale aquí estamos décimos ya tenemos por delante a Nicky Hayden como ya sabéis Andorra versus USA a ver si la podemos hacer aquí por fuera no por fuera no por dentro bueno aquí viene la curva de derecha es clave y aquí vienen las curvas de izquierda en subida que dan mucho juego para adelantar si se hace bien ha intentado colarme pero es complicado aquí en mojado intentar traccionar bien para adelantar también me he precipitado eso por supuesto aquí ya la toma mejor bueno aquí casi dos de golpe adelantar a dos Ducati de golpe ya tenemos la la moto ahí en naranjita un golpecito más y rojo y otro más y abandonar bueno aquí paso paso de meterme en problemas cuando vicioso vamos Andorrano aquí cerca del piano interior bueno ahí Crashlow que está haciendo trazada rara estoy viéndolo ahí y me está dando miedo vale aquí viene la parte del circuito que es clave no entres en derrapada está a punto de entrar después de haber ido al suelo bueno Crashlow freno para no tocarme que ya nos hemos tocado demasiado otra vez por fuera por fuera y ahora meto el interior aquí a do vicioso estamos séptimo sexto bueno remontada increíble Bradal frena frena porque si no nos vamos largo y aquí tenemos la tosanda Repsol que aquí me los puedo hacer voy a intentar aquí hacerme no ay no puedo no puedo curva de derechas aquí intentar acercarnos mucho bueno que carrerón está siendo Márquez aquí Márquez y Pedrosa los dos ahora sí que podía hacer la curva como yo quiero los dos las dos son de Resola adelantadas en la penúltima curva y en la última vamos a ver si nos podemos pegar ufff me he tenido que ir largo porque salía yo como un como un torpedo y ahí he adelantado a a Jorge Lorenzo por fuera como un loco los huevos de Andorra y estamos ahora en cara a cara con Valentino Rossi todo nobleza aquí ya esa curva es dificilísima la primera porque con la moto GP llegas rapidísimo aquí mucho cuidado porque esto ya aquí ya no tengo no tengo mucho grip y prefiero prefiero soltar gas que tendremos oportunidad de intentar adelantarlos aquí voy a intentar salir rápido vamos vamos a presionar aquí a Lorenzo por fuera por fuera por fuera así pasadona Lorenzo por fuera y aquí vamos a intentar en estas curvas de izquierda hacerse la Rossi aquí salimos más rápido vaya pasadón a Valentino Rossi y ahora intentar mantener intentar mantener que podemos ganar la primera carrera vale ahí me he intentado meter la rueda a Rossi pero quedan dos curvas vamos a tomarlas bien vale bastante bastante decente para para el grip que tengo y la goma que tengo de detrás y la última curva si no voy a hacer caballito porque está muy cerca Rossi está bastante cerca o si que lo hago si que lo hago y ahí está caballito y primera victoria primera victoria con la Ducati y además haciendo caballito que es hasta difícil hacer caballito en física pro con esta moto veamoslos bueno que cajón más bonito con las dos Yamaha y por cierto no ha hecho cajón ni Pedrosa ni Márquez que son los principales rivales vamos a ver aquí la carrera que ha sido bastante loca aquí es muy complicado más enmojado con la Ducati ir en el grupo ir en el pelotón pelotón aquí término ciclista ahí me he tocado ahí con con Alex se ve que él tenía alguien delante y ha frenado y yo me lo he comido eso ha sido el lance de carrera ese toque bueno aquí me pasa Bradley Smith y se la devuelvo aquí el estilazo de super famoso de Ben Spies y las dos Pramac ¡buah! pasadón tremendo aquí me toco ahora con Nicky Hayden iba demasiado agresivo creo que es aquí no, todavía no ahí intento meterle rueda pero me cierra bien y no se podía por ahí el 28 que se pone nervioso siempre cuando va detrás de un piloto quiere adelantarlo cuanto antes aquí ha sido aquí ha sido vale, ha sido por lo mismo porque tenía ahí a Spargaró ha frenado Hayden y yo me lo he comido aquí sí el interior a los dos a los dos Yamahas en la misma curva dos Yamahas dos Ducatis en la misma curva estoy obsesionado con la Yamaha lo sé no puedo evitarlo aquí me paso de colada esta es la primera curva del circuito y como digo llegamos rapidísimo y la Ducati tiene poco poco agarre y por mucho que frenes cuesta cuesta mantener ahí la primera curva de lo rápido que llegas cuesta mantener el grip aquí estábamos a mitad de carrera aproximadamente hay Crashlow que tengo que frenar para no tocarme porque es que voy por las paredes totalmente voy loco fijaos voy por fuera desbocado por fuera adelanto a Crashlow y ahora aquí le meto el pasadón aquí intentando meter rueda aquí a las a las ondas Repsol pero creo que es en la penúltima curva en la subida creo que es aquí donde esto va a ser alucinante fijaos como me meto ahí de Márquez y como aquí le meto el interior a Dani a Dani Pedrosa alucinante y aquí creo que me la hago que se la hago a Jorge yo hago muy fuerte me voy para no tocarlo y se la hago por fuera alucinante por cierto lo que hablaba al principio del vídeo de Mick Duhan de que perdió el mundial del 92 creo que lo perdió por 5 4 3 puntos por ahí aquí me voy largo porque como digo llego rapidísimo y no tengo grip y lo perdió con Rainey fue el último mundial de Rainey y es una pena porque ese mundial realmente era de era de Duhan yo como sabéis Yamaha siempre entre Yamaha y Honda yo prefiero Yamaha como marca pero bueno pero pero lo que es del César es del César ¿no? Mick Duhan se merecía ese mundial incluso con la lesión que tuvo los problemas de que casi pierde la pierna y todo corrió las dos últimas carreras además en ese mundial creo que que no puntuaban los 15 primeros en el 92 creo que puntuaban vaya ahí era derrapado incluso sin querer ahí a Rossi y era primero increíble como cierra y como cierro aquí la curva de derechas viene ahora ¿no? no esta ya es la penúltima curva de subida y bueno lo que decía en ese mundial puntuaban los 10 primeros en vez de los los 15 y aquí vamos a ver el caballito que estaba pensando si hacerlo o no no iba a hacerlo y al final lo hago pero ahí ahí lo hago vaya caballito ya no sé ni cómo se dice y primera victoria del Andorrano en Ducati tremendo Dani Pedrosa cuarto y mar quinto y me lo da el sexto y ya sacamos 31 puntazos que es más de una carrera sigan dos carreras sacamos ya pero bueno ahora viene la gira americana Laguna Seca me gusta mucho pero es un circuito complicado y supongo que se va a hacer complicado con Ducati yo creo que va a ser un espectáculo y bueno Ducati que ya está a 43 puntos solo de Yamaha gracias a a los puntazos que lleva el Andorrano que el Andorrano ha hecho cuántos 20 45 58 puntos con Ducati en dos carreras de 75 puntos con Ducati hemos hecho 58 que está muy bien y a ver que nos ponga en el parque por favor copón pues un trago ya no me queda Monster ya me quedo con sabor a chicle no me hace falta tomar un chicle para después y si ahora viene la gira americana como digo si Laguna Seca complicado y va a ser muy espectacular veremos a ver cuántos se caen por vuelta en el sacacorchos espero que no entre yo en ese en esa fiesta luego viene Indianapolis que me gusta bastante pero bueno como ya sabéis es un circuito plano y eso es un circuito plano que necesita mucho grip y creo que se va a hacer difícil en la Ducati y luego ya vendría Breno y Silverstone como en la realidad por cierto aquí están todos contentos y precios y voy a tener una cena que invita a él podéis hacer una porra a ver quién va a ganar en Silverstone yo creo que en Silverstone Silverstone va a ganar Luis Salomon Luis Salomon en Moto2 creo que va a ganar Tito Rabat y creo que se va a caer además Scott Redding y en MotoGP pues va a ganar Mark porque Mark está ganando de antes siempre y bueno me despido aquí adiós adiós hasta luego chao chao hasta la próxima